Fui parte del clan Treviandrade en los inicios del clan. Ellos vinieron a hacer un casting y cuando vienen a hacer el casting, pues obviamente el timbre de mi voz es un timbre muy similar al de ella. Mi estatura era muy flaquita, no estaba de mal ver, y pues obviamente el tipo le dijo a Mari Boquitas, contáctala.